Entonces era de que pasaba dos días en un lado, me iba dos días a otro, dos días al otro, me acuerdo que a mitad del mes tenía ampollas en todos los pies, porque iba con muy bajo presupuesto, entonces caminaba muchísimo. Mal de mi parte, empecé a preguntar todos los remedios caseros para que me pudieran ayudar, y una amiga me recomendó aceite de castor con jugo de naranja. Que es minasa, ¿no? Ajá, y yo de lo que sea. Y literal me lo tomé, y en la noche empecé con el trabajo de parto. Vamos con una expectativa de que va a ser el momento más hermoso de nuestra vida, güey, es una arrastrada la que te dan, güey, no es posible que nosotras menstruemos, nos embaracemos, demos parto, demos lactancia, posparto, cuerperio, o sea, no es justo, y que aparte nos digan los hombres que les da hueva ponerse un condón. Y tuve que salir huyendo de allá, tomé un camión 22 horas con gaya de 11 semanas. Me desata una psicosis, entonces es algo que no se lo deseo a nadie, porque no es nada más la depresión de me siento triste, sino que yo constantemente me iba en ideas de cómo podía hacerle daño a mí. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavia Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré un invitado especial el cual compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas o no con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like, ya sea que nos estén escuchando por Spotify o viendo por YouTube, porque cada vez que ustedes le dan like a estos videos, el algoritmo de YouTube nos muestra a más personas, así que por favor, denle like, compártanlo, que es completamente gratis y a nosotros nos ayuda mucho. Y ahora sí quiero darle la bienvenida a quien va a inaugurar la cuarta temporada de este podcast, como siempre me pongo este saquito para los invitados, todos son especiales, pero para el inicio de cada temporada. Y es una creadora de contenido que viaja por el mundo, ha visitado más de 40 países en su haber, es una nómada, ella es originaria de Chiapas y hoy nos viene a contar justamente un punto clave en su vida, que es el nacimiento de Gaia. Démosle un fuerte aplauso a Luz Carreiro. ¡Bravo! ¡Qué onda! ¿Cómo estás? Ya era hora. Ya era hora, porque ya desde hace tiempo habíamos dicho. ¡Qué bárbaro! Sí, aparte de que desde hace un ratote veníamos planeándolo, desde hace un ratote aún más me venían diciendo las seguidoras o me escribían de, deberías de ir al podcast de Mr. Doc, pues aquí ya estamos. Fíjate que voy a dar un adelanto. Bueno, de hecho, la temporada en pies termina, o sea, antes de tu capítulo sale una creadora de contenido que se llama Rey Marquesa, que también muchos me habían dicho habla sobre ella, ella tuvo cáncer durante su embarazo. ¡Wow! Entonces es una historia muy fuerte. Y también con quien me han dicho mucho y de hecho me escribí inmediatamente cuando la empecé a seguir en Instagram, fue con Rosy May Michaels, que nos vimos también ahí en Los Elliot, y me dijo, sí, yo quiero salir en el podcast, porque ahí tuvo una cuestión. Entonces siempre los seguidores diciéndonos por dónde. Te van guiando, ¿no? Te van guiando. Así es. Bueno, para los que tal vez no te conozcan, me gustaría que te presentaras. En este podcast tenemos tres preguntas iniciales. Una ficha de identificación, donde la persona nos cuenta quién es, a qué se dedica, cuántos años tienes, soltera, casada, unión libre, dónde vive. Y ahorita te hago las otras dos. Pero a ver, cuéntanos tu ficha de identificación. Bueno, pues yo soy Luz Carreiro, soy originaria de Chiapas, aunque ya vivo en la Ciudad de México. Tengo casi 37 años, no sé cuándo vaya a salir esto, ya estamos muy cerca. Y bueno, me hice mamá hace dos años y medio. Yo antes de eso hacía contenido puramente de viajes. Era mochilera 4x4, escribí un libro sobre cómo viajar con bajo presupuesto, recorrí muchísimos países de aventón, dormí en la calle, lo que fuera necesario. Y una vez empezando mi maternidad, pues simultáneamente tuve que empezar a hablar de la maternidad. Cuando vi todo lo que, la gran arrastrada que me estaba llevando, dije, no, tengo que empezar a utilizar más mi voz para por lo menos hablar por mí, ¿no? Y cuando empiezo ya a hacer ya el día a día de una mamá viajera, de cómo es viajar con bebé, o cómo es incluso viajar sin bebé, porque también hay mucho tabú al respecto de que las mamás tenemos que estar pegados a nuestros hijos todo el tiempo, pues fue cuando despuntilló ahora sí que las redes sociales, sobre todo en TikTok. Y pues nada, es por lo que más me conocen ahora. Oye, y ahorita estás viendo aquí en la Ciudad de México. Así es. ¿Por qué Luz? ¿Por qué tus papás decidieron ponerte Luz? Esa es la segunda pregunta. La verdad es que no es una historia tan original. Toda mi familia se llama Luz. Mi mamá tenía este chiste de mamá de, ay, tu acta de nacimiento parece recibo de electricidad, porque es abuelita materna, abuelita paterna, mi mamá y pues bueno, yo. Entonces, simplemente llevo el mismo apellido, el mismo nombre de mi mamá. Pero es muy chistoso porque yo de chavita, antes de los 20 todo el mundo me decía Luz China. Nadie me decía Luz. Ok. O sea, yo soy Luz María. Entonces, todo el mundo me conocía como Luz China. Y me acuerdo que a los 20 hice como una primera sesión de fotos, que también es una de mis más grandes pasiones. Y cuando me dijo el chico que iba a publicar las fotos de, ¿cómo te pongo en el nombre? Y yo, pues Luz China Martínez, para servirle a usted, porque Martínez es el apellido de mi mamá. Y el güey me vio así como que, pásame tu nombre completo. Y ahí fue donde dije, no, pues me llamo Luz María Carreiro Martínez. Me dice, te voy a poner Luz Carreiro. Yo jamás en 20 años había considerado el Luz Carreiro juntos o el Luz solo. Y me encanta. Y la verdad es que sí siento bastante bonito cuando la gente siempre me dice, te le haces un honor a tu nombre, este nombre que te queda perfecto y todo eso. Y es como que, ay, qué bonito nombre. La verdad es muy bonito. Es que al final en la comunicación un buen nombre termina marcando. Sí. Oye, y la tercera pregunta, que va en relación a lo que ya decías, ¿qué significa Luz? Digo, está de más en tu caso. Sí. Pero me decías que, ¿sí consideras que Luz ilumine? Sí, o sea, yo no sé si soy así por el nombre o el nombre tiene esa connotación, porque soy así, pero creo definitivamente que tenemos una conexión muy grande, creo que todas las personas, pero sí, al ser un nombre tan, pues vaya, no tiene como que un significado guardado. Luz es luz, no hay de otra, no hay como que pensarle mucho. Sí, ahí está luego connotación. No conozco tantas luces y sí hay como que este, incluso hasta una presión de hacerle honor al nombre, ¿sabes? Entonces, es bastante bonito llevar, portar ese nombre y que sea el nombre de mi mamá, de mis abuelitas, entonces es bastante lindo. Oye, ¿tu mamá y tu papá siguen vivos? Mi mamá. Ok, ¿tu papá, podemos saber a qué edad falleció y por qué falleció? Mi papá biológico falleció hace 10, 12 años, la verdad no somos, no éramos muy cercanos, y falleció de un paro respiratorio. Ok, ¿secundario a qué? No tengo ni idea, la verdad. Y a la par de eso, ¿tú también tuviste unos paros respiratorios? Cuando yo era bebé, yo nací setemecina, fui extremadamente delicada, y le dijeron a mi mamá, si detenemos un mes para saber si se va a lograr, estuve en incubadora un mes, con tratamientos, me dieron tres paros respiratorios mientras yo era bebé, y después de eso, mi mamá siempre habla maravillas del doctor que me agarró y dijo, yo voy a hacer que viva, y de eso me encargo yo, no me acuerdo el nombre del doctor, ya no vive tampoco. Allí en Chiapas. Allí en Chiapas, y después de eso, de verdad, fui una chica muy, muy sana. A los 7 años me quitaron las anginas, y de ahí para el real, es muy raro que me enferme, honestamente. Oye, a los 7 meses, ¿tú eres hija única o ya había tenido más bebés tu mamá? Mi mamá tiene un hijo mayor que yo, tuvo un bebé arcoiris, bueno, más bien, yo era la bebé arcoiris, tuvo un bebé que no finalizó a mitad de nosotros. ¿A qué se le llama bebé arcoiris? No había escuchado ese término. No había escuchado, es el, es por ejemplo, si tienes un aborto, tu siguiente bebé es un bebé arcoiris. Ok. Porque es un bebé que viene después de él haber perdido un bebé. Ok. Ah, yo le enseño ahora cosas, doctor. No, está bien, esa no me la sabía, entonces, bebé arcoiris. Igual y no es una madre científica, pero bueno, es así como se le conoce. Entonces, ajá. ¿Y después de ti tuvo más bebés? No, después de mí ya fui la última. Son dos hermanos. Somos dos y por parte de mi papá tenía dos hermanas, una también de ellas falleció por cáncer de colon hace dos años. Ok, eso es importante porque tal vez ustedes no lo sepan. El cáncer de colon es el tercer cáncer más frecuente a nivel mundial y también aquí en México. Y si bien no es un cáncer que se herede, el 90% de los cánceres de colon son esporádicos, pueden aparecer así sin nada. Si se recomienda que a partir de los 50 años en general, así como a partir de los 40 hay que hacerse la mastografía, a partir de los 50 hacerse una colonoscopía o al menos un estudio que se llama sangre oculta en heces para ver que no haya sangre en la popo y que ese puede ser un indicio. Pero en el caso de las personas que tienen un familiar directo, que ahí sí no sé si las medias hermanas se consideren como familiar directo. Si fuera tu hermana, hermana completamente, sí es familiar directo y sí se recomienda que se empiece a hacer el protocolo unos 10 años antes del momento en el que a ella le diagnosticaron. ¿Ella a qué edad falleció? No, falleció muy joven, tenía 40 años. Ok, ¿y hay alguien más con cáncer en la familia de colon? No, no que yo sepa, pero cuando yo me entero, porque no éramos hermanas muy allegadas, cuando yo me entero de eso sí me hago yo un chequeo general y me descubro una lesión precancerosa en el útero, gracias a eso. ¿Es en el útero o bueno, en el cérvix, en el cuello? Ajá, en el cérvix. ¿Eso a qué edad fue? Hace dos años, más o menos, no, más, 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 fue antes de que me embarazara, hace como cuatro años. Ok, las lesiones precancerígenas se pueden diagnosticar, bueno, el primer indicio es con un Papa Nicolau, supongo que así surgió, después te hicieron colposcopía y finalmente una biopsia para corroborar. Este es el caminito que lo sepan. Le preguntaba a Luz, antes de entrar, si esto estaba asociado a BPH, pero dices que nunca te dijeron. Al menos el doctor no me lo dijo, o sea... Yo creo que te lo hubiera dicho, sobre todo porque si bien la principal lesión precancerígena está asociada a virus de papiloma humano, pero sí se tiene que decir, no porque hay un tratamiento para el BPH, pero hoy por hoy se sabe que, pues, una buena opción es vacunarse. ¿Tú tienes las vacunas contra BPH? Desconozco. No, yo creo que no. Entonces, no, es algo ya de adulto. Sí, sí, pues las vacunas de BPH se ponen en las personas, tanto hombres como mujeres, se hace más hincapié en las mujeres, a partir de los nueve años se puede poner, incluso algunos recomiendan, bueno, sí desde los nueve, generalmente después de los once, pero no es algo que se ponga en el sector público, no es como, no sé, la vacuna de tétanos y dipteria. Entonces, sí se recomienda que todas las personas antes de los 45 años se pongan la vacuna de BPH, yo te lo recomendaría. Son tres dosis y aparte, haz de cuenta que como, ya sabes que con el coronavirus hay varios subtipos y cepas y así, con el BPH hay muchísimas cepas, las vacunas habitualmente protegen contra las cuatro más frecuentes, que es la seis, la once, la dieciséis y la dieciocho, pero ya acaba de llegar la vacuna hace un par de semanas a México que cubre contra nueve cepas, que se llama, bueno, no voy a decir el nombre para no patrocinar, pero ya está contra nueve cepas. No cuesta nada barato, cuesta como unos cuatro mil pesos cada aplicación, son tres aplicaciones, opciones, pero pues pónganselos, porque el BPH, o sea, es una vacuna que puede prevenir el cáncer cérvico-uterino. No sé si has escuchado, a lo mejor a ti no te llega mucho, pero luego hay personas, y más ahorita con lo de la pandemia, que decían, ay, pero ¿por qué las vacunas las sacan tan rápido y no hay vacunas contra el cáncer? Bueno, pues esta es una vacuna contra el cáncer, la vacuna del BPH, entonces valdría la pena. Oye, pero volviendo a ti, ¿te diagnostican esta lesión y te la quitan? Sí, o sea, me dieron como que las opciones, era obviamente, sí, me cortaron como si fuera un delito pulgar, se da cuenta, ajá, me dio las opciones, me dio el costo, todo eso, y pues ya dependía de mí, dije, hay que hacerlo, o sea, gracias a Dios, en ese momento tenía literal justo ahorrado nada más para esa operación, me quedé sin ahorros, pero sí fue así como que... ¿Fue ahí en Estados Unidos? No, fue en Chiapas. En Chiapas. Fue justo antes de irme a Estados Unidos. Y justamente ahí es donde me gustaría comenzar, porque tu contenido comenzó siendo nómada. ¿A qué edad hiciste tu primer viaje? Yo fui a Scout desde chiquita, entonces yo viajé mucho, incluso con mi mamá desde muy chiquita, digo, no como Gaia, pero mi mamá trabajaba en el Instituto de Arqueología e Historia de Chiapas, entonces íbamos muchísimo a zonas arqueológicas, y acampábamos, íbamos a Agua Sur, o sea, viajamos mucho por el estado. Luego soy Scout y empiezo a hacer más campamentos, y ya por mi cuenta mi primer viaje fue a los 20 años, todavía dentro del país. Fuera del país mi primer viaje fue a los 24 años. ¿Y a dónde viajaste a los 20? A los 20 me fui a Puerto Escondido, a Oaxaca, me fui solita por bajo presupuesto, fue por un Semana Santa, y ahí fue donde me cambió completamente el chip, porque sí vi, o sea, fue la primera vez en mi vida, yo viviendo en Chiapas toda mi vida, fue la primera vez que conviví con personas de varias partes del mundo, conviví con muchos extranjeros que venían, no nada más de Estados Unidos, como que mi cabeza nada más daba para Estados Unidos, no, no, gente de Australia, Nueva Zelanda, España, Francia, alemanes, todo eso, y me pareció fascinante, y me enamoré de eso, dije, igual yo no puedo ir todavía a esos lugares, pero quiero por lo menos estar en los lugares de México, donde puedo tener esta multiculturalidad. Y ya de ahí fue que me mudé a Playa del Carmen. ¿Tú solita? Yo solita, me graduó, yo estudié diseño gráfico, y como que en ese entonces, hace, ¿qué fue? 2008, la manera legal de irte, o socialmente aceptada más bien, de irte al extranjero siendo mujer, era irme a estudiar una especialidad. Entonces, o sea, no podías decir, me voy de mochilera a vivir la vida, ¿no? Entonces dije, voy a ir a estudiarme una especialidad a Barcelona, mi familia no me la puede pagar, así que me fui a vivir a Playa del Carmen a ser mesera, ya teniendo yo la licenciatura, empiezo a trabajar en Cocobongo, sirviendo shots, me va muy bien, practico un chingo mi inglés, le doy con todo, y cuando empiezo a organizar el viaje, me doy cuenta que lo que me gastaba en un mes en la especialidad, me lo podía gastar en tres meses por Europa, bueno, perdí el objetivo y el resto fue historia. Oye, hay algo que admiro de ti ahora que he estado viendo todos tus videos y siguiéndote y analizando mucho, porque a mí me gusta mucho identificar si... Haces tu tarea. No como una creadora, no es cierto, no, 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 porque si no luego te van a enojar, no, pero si hay una palabra que me pidieran a mí definir a Luz, desde el poco contexto que tengo acerca de ello, mucho, viendo su canal, sus videos, es que eres muy resolutiva. Muy. Esa creo que es la palabra, y si hay algo que a mí me pueda enamorar o conectar con una persona es que resuelva. Tanto es aquí mi equipo de tu cronia, que yo, eso es algo que siempre reconozco, son muy resolutivos. Entonces eso, eso a mí me gusta. O sea que no hay, yo veo como hay. La verdad es que no me considero una persona inteligente, ni siquiera lista, por así decirlo, no soy como que... Igual y ahorita por los viajes adquirí mucha cultura, pero no fui la mejor en la escuela y nada por el estilo, pero sí soy muy buena solucionando problemas. Soy muy creativa, soy una persona extremadamente creativa, entonces yo creo que por ahí siempre es de, bueno, hay que buscar soluciones y soluciones y soluciones. Entonces, definitivamente es algo que aparte de que ya lo traía, se me desarrolló 100% en los viajes. Cuando estás en otro país sin hablar el idioma, sola, se te acaba el dinero, no hay ni otra más que solucionar. Así es. Y decir, ok, se cerra esta puerta, ¿hacia dónde va? Eso es algo que a mí me enamora mucho de una persona. Y de verdad que no lo digo por ser barbero, porque ya saben que aquí yo digo las cosas como son, pero eso analizando los videos, dije, es que ya resuelve bastante bien. Y si se le cierra acá, va por acá y por acá y por acá y por acá. Oye, entonces te vas y tu primer vía, el primer país que visitas fuera de México, ¿cuál es? Llego a España por primera vez. Digo, hice un viaje de tres meses por 13 países de Europa también. Yo quería comerme el mundo, porque ahí todavía tenía esta idea de como que va a ser mi única vez que salga yo del país. O sea, esta es una única oportunidad. Entonces era de que pasaba dos días en un lado, me iba dos días a otro, dos días al otro. Me acuerdo que a mitad del mes tenía ampollas en todos los pies, porque iba con muy bajo presupuesto. Entonces caminaba muchísimo y me dolía. O sea, yo no podía caminar. Así que esto es muy cansado. Y esto es algo que mucha gente como que no ubica, que vacacionar es muy diferente a viajar, explorar, mochilear, ¿no? Entonces es verdaderamente muy, muy cansado. Entonces, pero en sí, mi primer, primer país fue España. ¿Y de ahí cuál fue el segundo? Fue de España, me fui a Francia, luego me fui a Suiza, Italia, Grecia, Serbia, República Checa, Austria, Alemania, Holanda, Bélgica, y no me acuerdo cuál. Me falta alguno, pero ya no me acuerdo cuál. Y hablando solamente inglés. Sí, ya. Sí, sí, hablando español e inglés, nada más. Oye, te voy a confesar que yo ni visa tengo. Nunca he salido de México, pero nunca es tarde. No necesitas la visa para salir de México. Ah, no, para salir de México. No, pero ya últimamente ya me ha gustado. Nunca es tarde. Sí, de ir visitando, mi objetivo es ir a Colombia, a Cartagena. Oh, bien. Porque ahí las mujeres se vuelven muy bonitas. ¿Sabes como quién? Es como quién. Como Betty la Fea. Es que ahí fue donde se va a viajar y fue donde se volvió guapa. Oye, tú decías algo que es cierto y que me gustaría que probablemente la gente lo comparta. Es que llego muy cansado de las vacaciones. ¿Esto es cierto? ¿Qué tip le darías a alguien para no? O sea, sé que es difícil, pero cuando alguien regresa de vacaciones, como para tomar vacaciones de las vacaciones. Es una locura. Para empezar, siempre trata de regresar. Un día, mucha gente que regresa y al día siguiente ya se va a trabajar. O sea, va a tener que... Yo hablo mucho del privilegio de que si yo quiero me voy nueve meses, si quiero me voy dos meses. Habrá muchas personas que tienen el puente nada más o una semana de viaje y tienen que sacar el mejor provecho, ¿no? Entonces, en esa parte entiendo. Algo que me pasó en mi primer viaje, que fue una locura para mí, fue sentir por primera vez depresión post viaje. Y suena una estupidez porque dices de, güey, acabo de estar tres meses viviendo la vida al máximo. ¿Cómo que resulta que ahora estoy deprimida? O sea, pinche vieja, ¿no? O sea, de que yo decía no es post viaje. ¡Qué ridícula! O sea, yo tenía ese conflicto de por qué no estoy feliz, por qué estoy tan deprimida. Y bueno, ya investigué y lo mismo que pasa con depresión post boda, post embarazo, pues lo que sea que sea un momento como muy épico en tu vida, es que hay tanta adrenalina que estás acumulando todos los días, porque todos los días es una aventura, todos los días es algo nuevo. Y de repente regresas y pum, ya no hay. Sigues produciendo la adrenalina y tú me corregirás y no. Sigues produciendo la adrenalina pero ya no tienes con qué sacarla. Entonces produce pues esta depresión. Pues más que eso es que viene con un, hay un rush de emociones justamente cuando estás viajando y más si te gusta, es fun, 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 conociendo acá, allá, allá, allá. Y después este bajón es como que tu cuerpo lo resiente. No es que no, no es que la sigas produciendo, pero como ya viene ese vagón de adrenalina, es como cuando te enojas mucho y después es como que acabas muy cansado. Entonces a mí me pasa mucho cuando grabo los videos. Y ahora cada vez me estoy acostumbrando más, pero si termino de grabar dos videos es como y el día siguiente ando todo, todo cansado. Pero es por este bajón tan, tan rápido. Entonces recomienda regresar un día antes. Recomiendo que el último día sea un día muy relajado, muy tranquilo y que tu primer día tal vez regresando a tu casa sea un día más activo. Entonces para que se nivele la emoción, ¿no? Por así decirlo. Entonces obviamente si tienes la oportunidad regresa un día o dos antes de que tengas que empezar a trabajar algo así para que puedas descansar o descanses un día antes de irte. O sea, no pongas como tours en el último día ni nada por el estilo. Pero te digo nuevamente va a depender muchísimo de los itinerarios de las personas porque si nada más tienes un fin de semana para darle con todo, pues tú dale con todo y a luego lo superas. Exacto, ya habrá en el trabajo que te quedas dormido o algo en la escuela. Oye, ¿y cuál ha sido el viaje que más has sufrido? ¿Qué digas? Hay algo que me pasa porque me preguntan muchísimo qué es lo peor que te ha pasado, qué es lo que más te da miedo. Creo que cuando eres mochilero, no es nada más viajero, sino que como tu propósito es ser un mochilero 4x4, bajo presupuesto y todo, tiendes a tener mucho más tolerancia al sufrimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, según yo, me la pasé poca madre en todos los viajes. Pero ya hago yo un cálculo y dormí muchísimas veces en la calle. Pasé días sin comer. Recuerdo que en algún momento estábamos viajando de Aventón, de Santa Marta a Bogotá y llevábamos como dos días sin comer bien y paramos en una gasolinera nada más a pedir sobrecitos de azúcar de la cafetera para podernos dar energía y continuar. Entonces, historias como esas tengo un montón. Pero ya en mi mente, cuando yo hago el viaje de Sudamérica, que fue donde más tuve este tipo de adrenalinas, yo ya iba con la mentalidad de juntar historias para mi libro, que es un libro donde hablo de cómo le hice para viajar tanto con bajo presupuesto. Entonces, todas esas historias eran de, esto se va a ver muy bien en el libro. Este va a ser un capítulo. Entonces, no tenía como que este pensar de, no manches, me la estoy pasando fatal. Sí, es más bien la anécdota. Acá. Hice también, perdón, hice el Camino de Santiago. Es un recorrido en España donde lo cruzas caminando desde el límite de Francia al límite con Portugal. Caminé 707 kilómetros en menos, un poquitito menos de un mes, 26 días, una cosa así. Entonces, sí, evidentemente llegan momentos en que tienes muchas llagas, terminas con mucha tendinitis o todo ese tipo de cosas. Y es muy, muy cansado, pero es parte de la experiencia. Pero vale la pena. O sea, es algo que te llena. 100%. Y justamente mi pregunta era más bien a decir, chin, gasté esto y tal vez no valió tanto la pena. O esto que sufrí, tal vez me lo hubiera ahorrado para este viaje que sí valía más la pena. ¿Alguna situación donde te hayas quedado como decir, no debí de haber gastado tanto económicamente, pero también mi tiempo y mi, o que hubieran desgaste en la energía por un viaje? Siento que eso es algo que me pasa más últimamente. Porque se va a escuchar muy mamón, pero llega un punto de la vida de un viajero en específico donde ya te cuesta muchísimo emocionarte o impresionarte por las cosas. Entonces sí he estado tratando de hacer viajes a lugares donde fui con muy bajo presupuesto, donde todo era maravilloso. Y he ido ahora ya con la solvencia y todo eso. Y siento que, no sé, soy adicta a esa aventura. Como que digo, ay sí, qué comodidad, qué rico, pero sigo extrañando esa aventura. Ajá, el decir, vivir la experiencia, vivir todo eso. Sí, sí, sí entiendo que yo no sé a tanto de viajar, pero sí, sí comprendo. O sea, es como cuando te dan un buen plato, no sé, de frijoles y dices, bueno, ya me lo sirvo. A diferencia que tú fuiste a recolectarlos, tú hiciste como todo este trabajo, te saben mucho más ricos. Muchos, sí. Oye, y en uno de estos viajes por todo el mundo fue que conociste al papá de Gaya. Así es. ¿Podemos mencionar su nombre? Sí, claro. Sí, a Nico, para los que no lo conocen. ¿Cómo fue que conoces a Nico? Yo trabajé en una granja de marihuana, ya mucha gente lo sabe. Siempre, antes decía, siempre decía granja y me imaginaban como que entre vacas o entre tomates. Lo siento, era una granja de marihuana, espero no tener problemas por eso. Y bajando de la montaña, yo ya me regresaba a México porque yo fui precisamente para comprarme mi cámara, mi dron. Ya estaba yo en modo, voy a ser youtuber con todo y todo este show. ¿Cuándo empezaste a hacer contenido para internet? En el 2016. ¿Pero fue como para viajeros? Instagram y blog escrito, cuando se hacía el blog escrito, ¿sabes? Y Facebook. ¿Te vas a la granja en qué año? Me voy, la primera vez me fui en el 2018, gracias a eso, o 2017, no me acuerdo cuál de las dos. Gracias a eso imprimo mi libro, de ahí fue donde ahorré el dinero para imprimir mi libro. Y la segunda vez ya fue en el 2019, que iba con la intención de comprar mi dron y todo esto. Bajo de la granja, yo ya me vine para México, llega una amiga y me dice, oye, te acompaño esta semana porque ya no hablaba nada de inglés. Para que te acomodes y en lo que te acomodas, pues ya yo me voy. En lo que se acomodó encontramos otra cosa y lo encontramos a él en un hotel. Él, él muy agradable, estuvo ahí como que, ah, yo les encuentro trabajo, yo les ayudo, yo todo esto. Y yo llevaba tres meses encerrada en una montaña, chicas, entonces yo lo vi y dije, de aquí soy. Y fue muy intenso, o sea, yo siempre, y eso es algo que le pasa mucho a los viajeros. Somos muy intensos en el aspecto de, sabemos que no voy a estar aquí todo el tiempo. Si esto no se arma ahorita, yo mañana me voy a otro país y quién sabe cuándo te vaya a volver a ver. Entonces, tiendo a ser muy intensa en ese aspecto. Ya le bajé porque ya no tengo ese estilo de vida, ¿no? O vivimos como que el amor viajero o pues ya me voy, no hay problema. Y aquí el problema fue que él era igual de intenso que yo. Entonces, nos conocimos, a los 12 días compramos una van. La idea era viajar en la van desde California hasta Chiapas. Llegamos hasta Cabos por la pandemia. Pero en lo que íbamos bajando fue así como que, mira, Vegas está aquí al lado. Entonces, nos fuimos a casar al mes. Estamos hablando 2019, finales 2019. Ajá, en octubre de 2019. Se casan. Nos casamos al mes de conocernos. ¡Órale! Sí, medio intensidad el asunto. ¿Y qué dijo tu familia? Fíjate que yo creo que fue bien interesante ver ese proceso porque cuando yo empiezo a viajar, cuando me voy a Europa la primera vez, fue crítica tras crítica tras crítica. Y fue que empiezo yo las redes sociales porque yo digo estoy cansada de que me critiquen por todo. Mínimo que vean cómo trabajo, cómo ahorro, cómo viajo para que entiendan el contexto de que mi vida simplemente es diferente y ya. Para cuando ya me canso, estábamos hablando que habían pasado unos casi 10 años de hacer esto. Entonces, yo creo que a nadie le cayó de sorpresa. O sea, a todo mundo fue así de, claro que los iba a casar así. Era súper esperado incluso para mí ya ahora, o sea, ya que pasé todo ese proceso. Digo, es que era la única manera en que yo me hubiera casado, ¿sabes? Algo parecido así. Y mi mamá siempre me hacía la broma de, es que tú, el día que te casas es porque conoces a alguien y al mes ya te casaste. Y que no sé qué, o sea, literal mi mamá lo decía. Y estuvo bien padre porque aunque nos casamos solos en Las Vegas, sí hicimos un en vivo con todas nuestras familias. Entonces, toda mi familia se reunió en casa de mi mamá para ver el en vivo y todo este show. Y mi mamá nada más estaba así como que, ay, esta luz, ¿en qué se metió? Y ya. Él no se dedicaba a las redes. Nada. Él a qué se dedicaba. Él es electricista. Ok. Y él había nacido ahí en Estados Unidos. Él es de Boston, así es. Se casan y deciden irse a Chiapas, pero se queden en cabo. Así es, empezamos a hacer la vida en la van y en lo que bajamos. ¿Y vivían en la van? Sí. 100% en una van. Está bien sorprendente conocer a personas tan distintas y eso es lo bueno de las redes. ¿Sabes qué? A mí lo que verdaderamente sorprende es que ver lo que soy ahora y esa luz. O sea, tiene dos años de diferencia en lo que yo dormí en van, en estacionamientos y todo eso a lo que soy ahora. Y es bien padre y es una locura a la que cuesta bastante acostumbrarse cómo se te puede transformar la vida. Entonces, no solamente es como hay distintas personas, es como una persona puede ser tan distinta en diferentes épocas de su vida. Sí. Es una cosa impresionante. Vivimos en la van, hicimos van life unos ocho meses hasta llegar a Cabos. Ahí se suelta la alarma de la pandemia. Entonces, ahí nos separamos. Él se fue a Estados Unidos, yo me fui a Chiapas. ¿Se separan por? Empezan por problemas, porque la verdad era retóxica la relación. O sea, teníamos nuestros momentos muy buenos como nuestros momentos muy malos. Y cuando nos separamos en un pleito, dijimos lo mejor es que cada uno esté en su país, porque si nos llega a pasar algo, cada uno está protegido por el seguro de su país. Entonces, yo me voy a Chiapas por tres meses con mi mamá. De marzo, abril, mayo. Por ahí, ajá. Nos volvemos a reconciliar y nos vamos a vivir a Tijuana, a hacer la vida fronteriza. Estamos otros meses ahí, nos embarazamos y ya de ahí nos fuimos a vivir a la montaña en California. Para ese momento, esa es la única duda que me queda, porque ya no me metí tampoco a tan hasta fondo. ¿Tus seguidores sabían toda tu historia con Nico? Sí. O sea, sí fue más como de, ay, by the way, miren, tengo un chico. Ay, by the way. Y mañana fue así, by the way, ya me cansé. O sea, tampoco es como que les di mucho chance de saber toda la historia. Pero sí, siempre lo compartí bastante. O sea, yo estaba como niña con juguete nuevo. Era así como, vean que alguien sí me ama. Ok. Entonces, estaba muy emocionada y estaba yo feliz de compartirlo también. Lo digo porque cuando yo busco, para saber un poco más, sobre todo en YouTube, lo primero que me sale, yo no sé si sea por mi algoritmo, es más el chisme de... Sí, se divorcia, se divocia, se divocia. Y yo, ¿cómo? A ver, quiero entender. Y fue justamente en una entrevista que estabas con esta otra amiga argentina, donde empiezan a hablar sobre la separación y ahí es donde empecé a comprender un poco más. Sí. ¿Se embarazan? ¿En qué año te embarazas de Gaia? Gaia nace en marzo del 2020. No, 2021. No, 2021. 2021, entonces me embarazé como en julio más o menos, me enteré julio del 2020. O sea, en la reconciliación. Sí, llevábamos ya nueve meses casados, porque luego la gente decía, te casaste porque te embarazaste, o por la green card, que luego también pensaba mucho por la green card. Entonces ya... ¿Te la dieron? No. O sea, porque mucha gente me hace bullying de que me case o por gold digger o buscando la green card. O sea, la peor gold digger de la historia soy yo y la peor buscando la green card, porque creo que es el único gringo que no podía dar green card por cuestiones de taxes y cosas así. Entonces él no me la podía otorgar, así lo pidiéramos. Y nunca fue mi intención, la verdad. Entonces sí, súper triste de que, güey, si realmente me hubiera casado por eso, hubiera estado bien triste la situación. Te embarazas de Gaia. ¿Cómo pasa el embarazo? ¿Todo bien? Todo bien, sin embargo, fíjate, bueno, aquí nada más... Estabas ahí en Tijuana. Estaba en Tijuana, ajá, los primeros tres meses estuve en Tijuana. Nada más como quiero hacer ahí un recuerdo, cuando a mí me da la lesión precancerosa de útero, quieras o no, sí te hace cuestionar un chingo tu vida, ¿no? Entonces por algo pasan las cosas de que a los meses me casé y luego me embaracé y todo eso, porque si era así como de, creo que ya estoy cansada de tener historia solo para mí, quiero compartir historias. Entonces como también por eso me, o sea, porque luego me dicen, ¿por qué hiciste lo que hiciste, güey? Porque también hay como un proceso, ¿no? Entonces yo pensé que no iba a ser tan rápido lo del embarazo. Y literal, yo creo que le dije así de que creo que ya nos podemos estar embarazadas, embarazarnos, y creo que ya tenía como dos días de embarazo, no sé, o sea, fue muy, muy rápido. Y el embarazo sí me lo tratan como embarazo geriárgico. ¿Embarazo cómo? Geriárgico, o sea, ¿cómo se pronuncia? De que ya estás 35 años. Ah, geriátrico. Ah, sí, esto yo lo dije justamente cuando platicamos con este Hola Sunshine, que en general se comenta que un embarazo, pues no geriátrico, pero sí de alto riesgo, mayor riesgo que un embarazo en general es por arriba de los 35 o por debajo de los 18. Tú entonces tenías justamente 35. No, yo tenía 32, yo tenía 33 cuando me embaracé y tuve a galla los 34. Pues no, entonces no era, pero lo catalogaron así. Sí, y me dieron lo de la aspirina todos los días, o sea, sí, creo que tenía que tomar aspirina todos los días para precisamente controlar posible preeclampsia, que no sirvió de nada. Entonces, sí es. Sí, pero fíjate que hoy por hoy la recomendación ya es en general dar aspirina para todas las mujeres. En algunas se recomienda más y eso toma la decisión el ginecólogo. Pero bueno, pero lo que sí me sorprende es que lo hayan mencionado como un embarazo geriátrico. Ejes. Pero igual que geriátrico de viejitos, pero la verdad es que más de 3, o sea, menos de 35 no es de alto riesgo. Y aparte no tenías ninguna otra cuestión. No. En todo caso, dependiendo, quiero pensarlo, porque a veces cuando quitan un pedacito del útero, o dependiendo del tamaño, el útero se vuelve, o el cervix, se vuelve un poco guanguito. Ok. Y tienen que hacer un cerclaje, o sea, como para coserlo, para amarrar y para que aguante el peso del producto. Pero, pues si fue chiquito lo que te quitaron, no había necesidad. Ok. Pero bueno, entonces te embarazas más o menos por julio, todo el embarazo bien. Todo muy bien, tuve un excelente embarazo, creo que vomité una vez y genuinamente creo que fueron por unos tacos, no fue por el embarazo. Y es que todo en Tijuana. Estuve en Tijuana tres meses, luego estuve viajando, porque dije, antes de terminar de ser mamá, quiero hacer mi último viaje de mochilera. ¿Y a dónde fuiste? Estuve por Oaxaca, por Chiapas, por Quintana Roo, y estuve viajando solita. Pero aquí en el país, bueno, ha sido todo en el país. Todo en el país. ¿Él dónde estaba en ese momento? Él estaba en Estados Unidos en ese momento. ¿Ahí seguían todavía en la relación? Sí, sí, sí. O sea, todo el embarazo estuvimos juntos. Y él se fue a Estados Unidos para trabajar precisamente, entonces yo me fui, o sea, como de mochilera. Lo alcanzo en California y ahí fue donde me platica de la oportunidad de poder vivir en una cabaña, en una montaña de una comuna de los ochenta. Ok, alejada de la civilización. Súper, alejada. O sea, lo más cerca, el pueblito más cerca estaba a hora y media, una cosilla así. Y le dieron la oportunidad porque estaba trabajando en la granja y le dijeron así como que, pues está esa cabaña medio abandonada, si la recomponen pueden vivir allí. Y me pareció genial, entonces yo dije, va. Y ya cuando tenía yo como seis meses y medio, porque a partir de los siete ya no puedes viajar, me fui para California. Pues sí se puede viajar, pero nada, hay que tener como las consideraciones. Oye, pero el seguimiento, ¿quién te lo daba del embarazo? Tuve un pediatra aquí, no, tuve, mi primer pediatra fue en Tijuana, luego el segundo en Chiapas y ya terminé en California. Llegas a California en los últimos meses y ¿qué sucede? Dices que tomabas el ácido fólico, supongo, la aspirina. Tenía chequeos cada dos semanas al principio y después. ¿Y allá cómo te daban el seguro? Porque pues no eras ciudadana. No, porque él podía pedir algo que se llama medical, porque si estábamos legalmente casados y todo este show, entonces sí él me pudo como que extender su seguro a mí. Este, y ya de ahí fui a mis procesos regulares, estuve yendo los últimos días como que cada semana. Sin embargo, sí estuvo, también era proceso, seguíamos técnicamente en pandemia, ya no estaba tan dura, pero sí. Y sí me pasaba que los médicos me rotaron todo el tiempo, nunca tuve una misma persona dándome el último seguimiento. Ok. Nuestro sueño originalmente era tenerlo a lo hippie en la cabaña, en una tina de agua. ¿Así era ese? Sí, o sea, nosotros estábamos súper preparados, pero no nos dejaron, o sea, cada que preguntábamos como con dulas o parteras, y nos decían que legalmente teníamos que tener un hospital a menos de una hora cercana, y el hospital estaba dos horas. Sí, no, 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 amigos. Yo les hubiera dicho también que no, la verdad. No, yo no sé, o sea, yo no sé en qué estaba pensando, claramente no me iba a salir. Es decir, sigues pensando, y aquí si quiero adelantar, sigues pensando en la posibilidad, digo, yo sé que lo del parto ya es, no es ahorita algo, pero en general, ¿sigues pensando que es una buena idea tener el parto en agua? Sí. ¿Pero por qué, amiga? Ay, no sé, o sea, igual y es más onda emocional, el parto humanizado, y incienso, y música, y todo ese show. Eso está bien, pero ¿sabes qué? El único punto es lo del agua, porque no hay evidencia científica clara, y sí aumenta el riesgo. Yo entiendo, porque me he puesto a investigar, porque no sé, ¿qué opinas sobre lo de las placentas que se las comen? Uy, no, no me la comí, yo la enterré con un arbolito, pero sí supe, o sea, sí investigué muchísimo de que hay de que te las hacen pastillas, o sea, no igual y no hacerme la placenta asada ni nada por el estilo, pero que sí te hacen medicinas o pastillas o cosas así. La verdad es que eso tampoco tiene ninguna evidencia científica, como lo hizo Anaí, lo que sí es que las células madre, eso sí se pueden guardar, eso sí tiene... Si nos dijeron, no lo hice tampoco, pero sí era el plan de que te la pasan y te la pones como si fuera una mascarilla y luego te la quitan, dicen también. No, mejor botox o ácido hialurónico, o el Fraxel es buenísimo, ¿eh? Yo lo recomiendo 100% para mejorar lo de la piel. Pero no, lo de la placenta no, o sea, mejor entiérrenla, eso es mejor, sirve como un crecimiento para las plantitas. Pero pasa lo mismo con el parto en agua, o sea, estoy muy de acuerdo en que todo tiene que ser humanizado, que creo también que está de más esta palabra de humanizado porque el respeto siempre debe existir y que cada quien puede vivir sus procesos o sus condiciones médicas como mejor le parezcan y los se hagan sentir más tranquilos. Pero aquí con lo del parto en agua, o sea, no hay evidencia de que sea seguro, puede haber mayor riesgo de infecciones, por más que se prepare lo del agua y aunque el producto venga en líquido amniótico y luego pasa el agua, aún así sí existe el riesgo de que se pueda ahogar y como bien lo decían, tiene que haber un hospital cercano. Porque si no, se puede complicar absolutamente todo y pasa lo mismo con otras condiciones como, por ejemplo, el aborto en casa que yo estoy más que a favor o en contra, eso se puede realizar. O sea, esto está bien plasmado, por ejemplo, en guías de práctica clínica de la OMS. O sea, por ejemplo, hacer tú un aborto en casa se puede realizar, pero justamente está condicionante, tiene que haber un hospital cercano. Cosa distinta con el parto en agua. Pero mira, como siempre digo, su cuerpo, su decisión. Claro. De hecho, bueno, porque también esto del parto en casa fue un auge en pandemia, porque pues no te recomendaban ir. Entonces había muchísimo, sí logramos investigar muchísimo y sí, muchos era de que te dejan estar en agua, en agua calientita más que nada para relajarte y en el momento que ya van a nacer, te sacan. Ah, bueno. Eso también, o sea, sí lo practican. Pero, por ejemplo, el señor que era el dueño de la parcela, él tuvo todos sus hijos, él solito con su esposa, en su cabaña. Ah, no, sí. Entonces sí era así como de guau. Yo voy a contar algo que no... Yo nací por partera. O sea, yo nací, mi mamá, no había en el centro de salud en el pueblito donde yo nací, no había. Y la partera fue quien tuvo que sacar, este, sacarme. Ella andaba ya muriendo su mamá y yo igual, pero afortunadamente sobrevivimos. Pero, pero justamente es como decir, no, pero es que es más natural como haz. Sí, pero no es lo mismo hace 50 años que ahorita. Lo que sí estoy muy de acuerdo es eso que vi en un video con tu hija, que no le das nada de conservadores. Eso está bastante bien. Trato, trato, porque en estas épocas de Halloween es simplemente imposible. Sí, y hay de poquito a poquito. Pero bueno, regresando a esto. Te dicen, no se va a poder hacer este parto en casa. ¿Qué es lo que decides entonces si tenerlo en un hospital? Sí. La verdad es que yo ahí cometí la cagada y sí es una de las cosas que a mí me afectó emocionalmente después, porque sentía como que esta culpa constantemente. Y es que yo hice mucha panza. Yo desde los cuatro meses ya tenía mucha, mucha panza. Yo subí 23 kilos en el embarazo, pero aparte la panza se me notaba brutal desde los cuatro meses. Entonces siempre me decían todas de como yo fui siete mesina, fue así de van a ser antes. Entonces como entre la panza y que yo fui, yo me preparé mentalmente de que iban a ser antes. Entonces yo para la semana 40 yo estaba que mentaba madre. Yo era de dónde está. O sea, ya estaba yo harta. Y no habías tenido trabajo de parto. Nada, nada, nada. Yo estaba como si nada. Entonces sí, ya en ese momento entré en la desesperación y estuvo muy mal de mi parte. Empecé a preguntar todos los remedios caseros para que me pudieran ayudar. Y una amiga me recomendó aceite de castor con jugo de naranja. Que es mi nasa, ¿no? Ajá. Y yo de lo que sea. Y literal me lo tomé y en la noche empecé con el trabajo de parto. Entonces. Eso sí lo investigué. Sí. Sí, sí. Dice por qué sucede eso. Sí. ¿Sabes por qué? Porque es linaza. Ajá. Y obviamente la linaza y el aceite pues va a ser que vayas al baño. O sea, tuviste diarrea, supongo. Sí. No, me súper deshidraté y todo eso. Ajá. Los intestinos están hechos de músculo liso. Que es músculo parecido como al que tenemos para mover las manos y todo. Pero es músculo liso. Se mueve de manera autónoma. Y ese mismo músculo liso, o en ese músculo liso es el mismo músculo liso que hay en el útero. Entonces cuando se empiezan a mover los intestinos para evacuar, son las mismas sustancias que se utilizan para que haya contracciones. Ok. Entonces por eso es que indirectamente ese aceite de linaza contribuye a que pueda haber contracciones. Ok. Pero yo supongo que ese día también pues estuviste evacuando un buen. Claro, ¿no? Y eso fue lo malo del asunto. O sea, sí funcionó técnicamente, pero también me deshidraté muchísimo. Y luego eran dos horas de camino. Estábamos en una montaña, entonces eran baches todo el tiempo. Yo venía gritando en una combi, es una van. Este, venía gritando así de que brutal de, güey, ya llega. Y mi ex era así de que nos paramos aquí a la mitad y aquí lo tenemos. O te llevo, o qué hace vivo. Sigue manejando, no sé de qué estás hablando. Y hasta que llegamos al hospital. Entonces yo llegué al hospital muy deshidratada. Y ya llegué al hospital con dos horas de contracciones. Entonces yo ya estaba de, por favor, ya sáquenme de aquí. Y la verdad es que dilaté muy rápido. Dilaté los 10 centímetros. Rompí fuente. Cuando rompí fuente empiezo a vomitar. O sea, fue todo como muy feo. Tuve este problema con la enfermera que el típico de que te dicen de no grites. Y yo, perdóname, si el que yo esté sacando un bebé por mi vagina está arruinando tu día de trabajo. Este, y entonces ella fue que... Llega y te tienen en urgencias o te meten al área de topo. No, me meten a un cuarto. A un, sí, un cuarto de hospital normal. Ok, solita, sin más. Porque realmente éramos muy poquitas. Y este, me dejan de todavía entrar a la tina unos 20 minutos para relajarme. Luego ya, o sea, yo también iba yo en plan de yo no, cero drogas. Yo puedo con todo. Ah, sí, eso vi que tú no querías la anestesia. No, bueno, o sea, toma. Andaba yo muy hippie, hombre. O sea, sí. Entonces, este, ya llegó un momento en que me dan algo para tranquilizarme. Tiene un efecto como de una hora. Y terminando la hora, rompo fuente, empiezo a vomitar y me pongo mal, 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 mal. De que se me dispara la presión. Dilato los 10 centímetros. Me dicen, ya vas a empezar a coronar. Y me tienen como perrito. Y en lo que empiezo a coronar, o sea, ya sabes de que te hacen la palpitación. Se siente horrible. Y fue así como de, no, va a ser cesárea de emergencia. Pero a mí no me lo explican nada. Todo eso te lo decían en inglés. Todo eso, no. No, ellos lo estaban hablando en inglés. A mí no me decían nada. O sea, te polvo bien. Y eso pasa mucho en México. Como ya la hora, ya te lo platicaron. O sea, en tu caso que estabas al menos solita. Eso mismo. Sí. Con 10 mujeres más o hasta 20. No, qué horror. Y estabas gritando y los médicos de aquí para allá y no, estaba muy. Es muy traumático. Sí. Y sabes que es lo más traumático. Y sin intimidad, ¿eh? Claro. No, sí, no, yo expuesta totalmente. Pero tú y aparte con otras 20. O sea, igual. No, no. Al menos. Yo era la única paciente, pero estaban haciendo pruebas. O sea, estaban como que aprovechando a ser internados. Ah, el internado y la reciencia. Y tú sabían como 15 personas, ya sabes, de tomando nota. Acá atrás yo en el culo expuesto y la gente. Mmm, interesante. Eso que estamos viendo. Y yo, ay, no, qué horror. Y también te hacían tacto a cada rato. Todo, a cada ratito. Y tú me decías la doctora, tú sigue pujando. Chicle y pega, sale. Pero mientras tanto te estamos llevando ya al quirófano. Entonces era así como de, güey. O sea, yo siempre hago la broma de que a mí Gaya me costó dos partos. Porque, pues, literal pasé casi todo. O sea, yo ya estaba coronando para cuando me hicieron la cesárea. Y yo no llevaba ninguna droga hasta ese momento. Entonces ya cuando me llevaron la cesárea fue así de que, ¿puedes firmarme esto? Y yo así de, güey, te firmo lo que quieras, pero ya por favor. Entonces yo nada más recuerdo estar gritando así de, please, please. Separaron a mi pareja en ese momento. Y yo también estaba muy preocupada porque él tiene problemas de PTSD y todo eso. El PTSD es trastorno. Ajá, trastorno postraumático. Pero eso es algo que me gustaría preguntar porque sí lo estuve medio investigado. ¿Por qué tuvo el trastorno postraumático? Él era jugador de fútbol americano. Ah, o sea, era de los que les da... Tuvo muchos golpes en la cabeza. Y previamente, antes de irse a vivir a California, él tuvo un asalto en su casa donde lo noquearon con el casco de fútbol americano. Hasta dejarlo tirado. Entonces ahí dijo de, bye con la vida, me voy a California. ¿Cuántos años tiene actualmente? Mi edad tiene... Treinta y siete. Creo que va a cumplir... No, baja tiene treinta y seis. Va a cumplir treinta y siete. Ok. ¿Hay una película, sabías de esto? La vimos juntos. Precisamente para yo entender de qué se trataba todo eso, sí la vimos y fue así como de, wow, ok. Porque algo que sí pasó en nuestra relación es que sí nos contamos todo esto al principio. Pero yo no sabía ni la magnitud de lo que él hablaba, ni él sabía la magnitud de lo que... Porque cuando yo le decía, a mí me gusta viajar por el mundo, él pensaba vacaciones en diciembre, ¿no? Y yo decía, güey, a mí me gusta regresar e irme, ¿no? Entonces nos costó muchísimo... O sea, él no era tampoco tan viajero. No, no, nunca había... Su primer vuelo fue el que cuando voló de Boston a California. Ah, yo siempre tenía... Tuve la idea, o sea, en los videos me decía, ah, pues él también viajaba y se encontraron. No. Porque cuando cuentas esto es de... Fue un clic inmediato. Claro. Dije, ah, pues coincidieron en que eran viajeros. Sí. Sabes que yo también, un poco desde mi capsulita de viajera, pues llega un momento que nada más tratas con viajeros. Entonces para mí es como que todo el mundo viaja. Todo el mundo es viajero, ¿no? Y más en ese ámbito en el que estábamos en las granjas, casi todos eran viajeros, llegaban, ahorraban, se iban de viaje por el mundo. Entonces cuando lo conocí siempre pensé que igual era como más adaptado a este mundo, pero no. O sea, realmente ese fue su primer viaje. Y dices que llegó ahí justamente para alejarse. ¿Y llegó a jugar en equipos profesionales? No, no, no. Estuvo en universidad y todo eso, pero que yo sepa no nada realmente profesional. Entonces le dio... ¿Y qué manifestaciones o qué cosas tú veías de este trastorno postraumático? Yo ahora de lo que veo es que sí tiene desatado como un trastorno de la persona del límite. Ok. Porque sí podía pasar como de cero a cien y luego como que volver a la depresión, cosas así. Entonces sí era muy cansado. Y una de las cosas en ese momento que a mí me preocupaba muchísimo es que al estar pasando por este estrés de que no se para, no saben qué onda, que yo ya me lo imaginaba rompiendo cosas en el hospital. O sea, sí era muy Hulk. Sí, entonces sí era... Y es una persona grandota, porque pues era futbolista y todo este show. El Quique también de aquí detrás de cámara juega fútbol americano. Ah, mira. Sí, sí, sí. Sí era bueno. Luego fue entrenador, todo este show. Y nada, nos separan un ratito. Yo estoy de que por favor ya acaben con esto y me dicen, es que estamos esperando al anestesiólogo porque no hay ningún anestesiólogo en el hospital. Pero tú sigue empujando, mija. O sea, tú sigue con lo tuyo, ¿no? Y qué bueno que lo dices. Esto parece el IMSS, pero no estabas en el IMSS. No, está. Para que luego... Es que en Estados Unidos la mejor medicina esto pasa exactamente en todos lados. Y afortunadamente tenías el seguro que te había extendido tu pareja de ese momento. Pero luego aquí en México no hay posibilidad de que puedan acceder a servicios de salud. Igual hay en Estados Unidos. Sí. Pasas, no hay anestesiólogo y obviamente la presión seguía alta. Sí. Y el que empieza a hacer es... Y también empezó a hacer sufrimiento fetal. O no, nunca hubo meconio. Es decir, este líquido como viscoso cuando ya se... Ya sabes que aquí hablamos con términos sencillos para que la gente nos comprenda mejor. El líquido amniótico, el bebé se hace popó dentro del líquido amniótico. No, que yo sepa no tuvimos eso. No, no, no. Porque sé que eso es súper grave. Sí, eso es meconio. Era algo que nos hubieran anunciado y no. No, ella, bendito sea, salió perfecta. Pero tú estabas ya con acusión. Y luego, pues, cosas que como que no te explican muchísimo. Y ese es el problema y por lo que hago mucho contenido al respecto. Vamos con una expectativa de que va a ser el momento más hermoso de nuestra vida. Güey, es una arrastrada la que te dan. Entonces llega un momento que estás como de... ¡Hala! ¡Qué chingados acaba de pasar! ¿Sabes? Y cuando te empiezan a hacer lo de la cesárea, pues no es nada más como que te corta, sino que la anestesia... O sea, de que te pones como de frío, de que sientas que... O sea, entonces yo estaba así de me voy a morir. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Y les decía a la gente y nadie me pelaba. O sea, fue horrible para mí. La anestesia, entonces, tú estabas despierta toda... O sea, mientras sea en la cesárea. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo ideal para que el bebé no quede tan...? Sí, no me durmieron entera. Ajá. Este... Entonces, ¿sentías? Sí, o sea, no hay córter, pero sí. Pero todo lo demás, sí. Ajá. O sea, más bien, no había dolor, pero sí sentías. Sí, sí, sí. Estaba despierta, todo. Y ya me estaban abriendo y yo constantemente preguntaba, ¿está bien? ¿El bebé está bien? Porque no sabíamos si era niño o niña. Y nadie me contestaba. Entonces... No sabían porque no quisieron... No quisimos, ajá. Ajá. Ah, bueno. Lo cual es bien curioso, que es más difícil esconderlo que saberlo. Sí. Porque en cada cita teníamos que recordarle a los ginecolos de que no queremos saber, ¿eh? No me vayas a decir. Entonces, tenían que hacer como que no vamos a mostrar, no vamos a... Entonces, fue muy chistoso. Yo pensé que iba a ser más fácil esconderlo. No, porque luego... Uno por la concepción y esta idea preconcebida de que siempre se quiere saber de si es niño o es niña, es niña, es niña. Y por eso a los médicos a veces se les sale. Sí. Pero qué bueno que lo decían. Sí. Oye, y entonces, ¿qué nombre? Ya el nombre ya lo tenían pre... Sí. Ya lo sabían. Esta es una historia muy chistosa porque nosotros siempre dijimos que fuera niño o niña se iba a llamar Wild, como salvaje. Ok. Entonces, evidentemente ya como al noveno mes, o sea, por ocho meses la llamamos Wild, ¿no? Wild Golden, que no sé qué. Cuando llegan los nueve meses nos recapacitan de que si es que sí es niña, igual va a estar como muchísimo bullying ahí de, ah, soy your wild, cosillas así. Entonces dijimos, bueno, si es niña se va a llamar Gaia, si es niño se va a llamar Wild. ¿Gaia por qué? ¿Por el...? Gaia es madre tierna. Me gusta muchísimo. Y este... Entonces, cuando nace, yo le empiezo a preguntar a su papá así de, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya lo habían dejado entrar contigo. Ya, ahí ya entró. Ajá. Y me acuerdo que, o sea, no dijo es niña, dijo es Gaia. Entonces fue muy bonito, así como que es Gaia. O sea, ya de ahí quedó. Pero algo que me encanta es que Gaia es 100% wild. O sea, es neta, le hace honor al nombre que no le pusimos. Es súper ruda. Muy cañón. En ese momento nace, los doctores te trataron dentro de lo... Bueno, ¿en su contexto para ellos bien? ¿O si hubo una agresión así como la de la enfermera que comentabas? Ah, bueno, no la he contado aquí. Ah, ok, sí. Cuando hacen cambio de enfermera, la enfermera al presentarme con la otra, o sea, al recibir a la otra enfermera nada más dijo así como que, ay, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi pesadilla. Y me señala. Entonces yo tirada así como de, hola, yo soy la pesadilla. O sea, como que no tuve más para decir. Y se voltea así como, no, no tú. O sea, tu presión y tus gritos y tu parto y todo lo que tenga que ver contigo casi, casi. Entonces, para mí, creo que al no hacer nada en ese momento porque estás muy vulnerable, sí me causó muchísimo conflicto el coraje de por qué no me defendí, por qué no dije nada, ¿sabes? Entonces, después de eso, lo que sí pasó es que como tenían turnos de estudiantes, sí llegaban a cada ratito a hacer sus exámenes conmigo. Entonces yo estaba así como de, güey, ya, estoy cansado, jefe. Y la presión. Y era de, ajá, descansa, llegaban a 10 minutos, vamos a tomarte la presión. Y gente que todavía no sabía. Entonces me picaron mal, no limpiaban bien a Gaia o cosillas así. Y como se me subió muchísimo la presión y me da preeclampsia posparto, que al menos bueno que fue posparto porque así no le llevo a Gaia, sí me decían constantemente, no te estreses porque te puedes morir, ¿eh? O sea, yo... Gracias. Excelente servicio. Entonces me tuvieron cuatro días internada antes de poderme dar de alta. Hay muchas personas que creen que la preeclampsia solamente puede dar antes del embarazo y la realidad es que no puede dar, o sea, se considera preeclampsia hasta 40 días después. O sea, después de que nació el producto, que es lo de la cuarentena. ¿Recuerdas hasta cuánto te subió la presión? No, pero muy alta. No, pero sí, o sea, sí fue muy alto y sí me dieron una maquinita para medirme la presión cada media hora ya saliendo. Ok. Y en algún momento se me volvió a subir y tuvimos que regresar al hospital. Ok, ya estando en casa. Ya, ya estando en la cuarentena. En los primeros 40 días. Oye, y dices que no, pero, a ver, la preeclampsia, si bien todo mundo cuando escucha preeclampsia cree que solamente es la presión elevada, la realidad es que no es que hay otras manifestaciones. Por ejemplo, lo que te pasó a ti empiezan con edema, es decir, se empiezan a hinchar, empiezan a retener líquidos. Que en tu caso, dices que te hinchaste completamente de la cara. Mal, mal, mal. Cuando hablé con mi mamá, dice que no me veía los ojos, o sea, me llegaban a tocar las piernas constantemente, todo. O sea, así estaba muy... Parecía el muñequito rosa de Goku. Ah, el Majin Buu. Ajá, así, así estaba yo. ¿Y tu mamá no tuvo preeclampsia contigo? No. Ok, solamente fue la dificultad y el parto pretérmino. Otra manifestación es que empiezan a tirar proteínas por la orina, es decir, la orina empieza a salir muy espumosa. En tu caso, pues obviamente te pusieron sonda urinaria, pero nunca viste si la pipí salía muy espumosa. Otra manifestación es que el hígado se puede inflamar. De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome de Help, que va muy relacionado con la presión elevada, bajan las plaquetas, el hígado se inflama. De hecho, hay una artista muy famosa que falleció hace un par de años justamente por síndrome de Help, una artista de teatro musical que se llama Kiromi, si la ubicaste, que era muy amiga de Carlos Rivera. Entonces, ella falleció por síndrome de Help, pero no te pasó a ti, no te comentaron nada del hígado. No. Las plaquetas, no sé si te bajaron. No, en este momento yo ya estaba, cualquier cosa vayan con él, a mí ya no me digan nada. Ok, nace, te vas los cuatro días, bueno, pasan esos cuatro días, te dan de alta. Gaya, bien. Perfecta. No tuvo que nacer. Dices que respiró y lloró al nacimiento. No, divino, o sea, todo bien, todo, todo bien. Ok, salen y desde ese momento empezaste con la lactancia. Sí. Durante esos meses, ¿cuánto tiempo le diste lactancia? Año y medio. Año y medio, tal. Y exclusiva. Demanda, ajá. Ah, bueno. Exclusiva y a demanda. Exclusiva y a demanda, pero exclusivamente leche hasta los seis meses. No, hasta los, hasta el año, ah, sí, sí, comida, sí, hasta los seis meses. Seis meses. Oye, ¿y fue doloroso? Horrible. Y esta es otra de las cosas, y es que esta es como que mi frustración con la maternidad, ¿no? De que te dicen, es un momento divino entre tú y tu bebé y todo esto. Pero la verdad, y muchas, muchas profesionistas de lactancia te dicen, la manera correcta no duele, la manera correcta no duele, pero güey, o sea, está muy cabrón encontrar la manera correcta. Porque lo que pasa, y es que es como si te hicieran así todo el tiempo en la mano, llega un momento que empiezas a hacer llagas. Entonces, con todo y llagas, te siguen agarrando y succionando ahí. Entonces llega un momento en que dices de, me la quiero arrancar, me la quiero quitar y todo eso. Y ya después son como dos semanas de dolor intenso, y ya después como que te acostumbras, ¿no? Ok. Y ya hasta el último empiezas con lo que es ansiedad de lactancia, que pasa mucho con las mamis que somos de lactancia a demanda, y es que de verdad ya te agarran y tú es de que no quiero que me toque. Ya, por favor, déjame en paz. Y más con los dientes que ya tienen. Ajá, te empiezan a morder. O te hacen la radioteta, la famosa radioteta, de que están en una teta y en la otra te están haciendo así. Y es como que dices de, güey, por favor, ya necesito recuperar mi cuerpo. O sea, ya estuvo suficiente tiempo para ti. Entonces empiezas con una ansiedad y por eso fue que, en mi caso personal, yo decidí hacer el destete respetuoso. Porque yo ya estaba con muchísima ansiedad. ¿Cómo es el destete respetuoso? Tiene su gracia. O sea, si tú lo investigas es no ofrecer, no dar. Entonces tú dices de, güey, si no ofrecer, no negar. Entonces si yo quiero, si yo me quedo aquí, o sea, allá viene y pues ya está. Entonces no ofrecí ni no negué, ¿qué hago? Entonces básicamente los primeros días es, tienes que estar parada todo el tiempo, cubierta y moviéndote. Y que cuando veas a la criatura que viene, tú así de, mira, hay un dinosaurio, mira, hay otro. Entonces bien, bien cansado. ¿Y qué pasa con esto? La lactancia hace un tipo de hormona, si ahí tú me dirás qué hormona es. Sí, la prolactina. La prolactina, que te da felicidad y todo eso. Entonces al dejar la lactancia, tienes un golpe con la hormona y entras en depresión por la lactancia. Otra depresión, ¿por qué no? Entonces empiezas a llorar por todo, empiezas súper mal, estás cansada porque no puedes acostarte, porque si no la criatura, o sea, llega un momento que ellos también están ansiosos. Fíjate que no es tanto, la prolactina es la hormona que estimula la producción de leche. Ok, ok. Y esa se produce mientras más succión o incluso tu masagas se produce más prolactina. Pero yo creo que estos cambios hormonales tienen que ver más con los estrógenos. Ok. Porque fíjate que cuando tú lactas, hay menos estrógenos, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto es menos probable que la persona se embarace. Por eso la lactancia puede ser un método anticonceptivo. Ajá. Entonces al ya no lactar, baja la prolactina, pero aumentan los estrógenos. Y entonces al bajar los estrógenos, y obviamente también baja la oxitocina, que es la hormona. Esa, la felicidad. Era esa. La llaman de la felicidad, pero fíjate que depende de dónde lo lean, porque, por ejemplo, la dopamina también es la hormona de la felicidad. Pero efectivamente la oxitocina, baja la oxitocina también y suben los estrógenos. Sí. Entonces estos cambios hormonales hacen que vengan estos también manifestaciones y cambios emocionales. Entonces lo sufriste. Horrible. Y nuevamente, de eso no se lee en ningún lado. Cuando te empiezas a investigar sobre el destete respetuoso, todo está enfocado al bebé, ¿no? Por lo que va a pasar. Porque aparte tu bebé está llorando todo el tiempo. Entonces, mientras tú estás entrando así de que, ¿qué está pasando conmigo? Tu bebé está llorando todo el tiempo y así de, dame, dame, dame. Entonces es muy frustrante. Tuve que investigar y decir, ¿qué está pasando? Y ahí fue cuando hice un video que se volvió muy viral, donde hablé de las responsabilidades de la reproducción humana, que dije de, güey, no es posible que nosotras menstruemos, nos embaracemos, demos parto, demos lactancia, posparto, cuerperio. O sea, no es justo y que aparte nos digan los hombres que les da hueva ponerse un condón. O sea, estaba tan encabronada en ese momento, pero tan... O sea, yo ya estaba separada, parece, entonces. Entonces estaba tan genuinamente encabronada con la naturaleza. Y ese video se hizo extremadamente viral. Fue como que de los donde me despuntilló de, ok, invítenla a todas lados a hablar de eso. ¿Y qué te decían? O sea, que en los comentarios, porque seguramente había gente de, no es cierto, no eres buena mamá. Sí, es algo con lo que yo me he enfrentado mucho en mi contenido. Porque cuando... Y eso es algo que nos saltamos. Cuando yo doy... Cuando Gaia nace, no siento yo el amor a primera vista. Otra de las romantizaciones que nos dicen. Entonces me siento de la chingada. Porque yo digo, algo roto claramente está en mí. Porque yo la veía y era un ente que nada más lloraba, cagaba y comía, ¿no? Y en ese momento, aparte, me dolía que comiera. Entonces yo la estaba pasando muy mal. Estaba sola en la montaña y a mí me desata una ciclosis postparte. Ah, claro. Aparte te regresas allá sola. Yo estoy sola, completamente sola en la montaña. Porque mi pareja se iba a trabajar todo el día. No teníamos internet, no teníamos luz, no teníamos nada. Entonces yo era yo en una cabaña con ella llorando. Amiga, voy a sonar muy clasista con esto que voy a decir. Pero literal regresaste a Chiapas sin estar en Chiapas. Entonces, perdónenme, perdónenme, amigos. Porque eso que cuentas es como estar en Chiapas, en Chamula o así. Pero yo creo que en Chamula tienen más internet. No manches. Y hay más tribu porque viven en comunidad. No, ya estaba sola completamente. Me desata una psicosis. Entonces es algo que no se lo deseo a nadie. Porque no es nada más la depresión de me siento triste. Sino que yo constantemente me iba en ideas de cómo podía hacerle daño a mi hija. Entonces yo era así de que agarraba un cuchillo. Podría cortarla poco a poco, cortarla toda. Y de verdad era muy visual. Entonces todas estas historias que dicen de hay una mamá mató a sus tres hijos. O sea, de verdad que lo entendí. Entonces entré en un pánico de me va a pasar. En algún momento estas visualizaciones no van a ser una visualización. Tal vez lo voy a estar haciendo y no me voy a dar cuenta porque estoy cansada, porque no he dormido, porque me duele el cuerpo, porque tengo el trauma de lo que acabo de pasar, porque estoy estresada. Y no puedo dedicarme a eso porque tengo que mantenerla viva. Entonces para mí eso fue muy, muy fuerte. Y yo lo viví en silencio como muchas mujeres lo viven en silencio. Porque yo decía, si se lo digo a alguien me la van a quitar. Porque obviamente no soy apta para tener una hija, ¿no? Lo paso durante una semana sola. Pero yo ya estaba The Shining, veía sangre de las paredes mal. Y ya por fin me atrevo a contárselo a mi pareja con un pavor enorme. Y gracias que él, la verdad es que sí se portó a la altura y me dijo, acabas de pasar por esto malo, no eres tú, tú no eres así, tranquila, es hormonada, charala, charala. Y como que me dio este alivio, ¿no? Dije, me voy a atrever a contárselo a una mujer que ha pasado por parto, chicle y pega. Y literal, mujer con la que yo he hablado, mujer que ha tenido experiencia de, tal vez no psicosis, pero sí pensamientos intrusos. Y los pensamientos intrusos los tengo yo hasta ahora, ¿no? Así de que... ¿Como cuáles? Si son semanas de mucho estrés y, por ejemplo, Gaia está llorando, o, bueno, no, el más común es, yo no puedo estar cerca de un balcón con Gaia. Porque lo primero que pienso es que la voy a aventar. Es lo primero que estoy, pero así de que estoy temblando, la voy a aventar, la voy a aventar, la voy a aventar y siento que va a ser una fuerza que no voy a poder controlar. Entonces, de eso me abstengo y eso lo puedo tener un día cualquiera, ¿no? Y cuando son noches de estrés, por ejemplo, cuando fueron sus dos años, que los terribles dos y lloraba todo el tiempo y en la madrugada de pipí, no, no, pipí, no, leche, no, no, leche, no. Y yo así como de, güey, llevo unas semanas sin dormir, dime qué quieres. Sí llegaba yo a pensar de, le voy a hacer daño. O sea, le voy a hacer daño, voy a agarrar la almohada para que deje de llorar o cosas así. Y es bien feo. Y eso casi no se habla. Por lo mismo de que decimos, me van a quitar a mi hija. No, y es que las mamás dan todo por sus hijos. O sea, sí, esta romantización de que la mamá es invencible y de que no la va a pasar mal, lo que critica, que bueno, que también no se trata, cada quien la vive de manera distinta, ¿no? Ahorita me viene a la mente lo que pasó hace más o menos como un año con Yuya, que le criticaron muchísimo de... La romantización. Sí, tú qué opinas de esa romantización que creo yo que no lo hizo a propósito Yuya. Claro que no. O sea, para empezar, por eso es tan buena la planificación familiar. Y claramente Yuya estaba en la posición de poder tener una maternidad más sana porque claramente tiene ayuda o cosas así. O sea, digamos, no se tiene que... O sea, y luego lo dice mucho cuando se puso lo de Kylie Jenner o lo de Kim Loaiza, de maternidades jóvenes. Yo sí creo que sus maternidades son reales y sí creo que son bonitas. ¿Por qué? Porque tienen la solvencia económica de que no se tienen que preocupar por pagar la renta, por hacer de comer, por lavar la ropa, por limpiar la casa, por todas estas cosas que tienes que hacer mientras maternas. Y aparte trabajar. Y aparte pueden tener una nana y llevar... Claro, pueden pagar terapias, pueden ver lo que sea, ¿no? Entonces, y eso es lo que me enoja. Tú eres una mamá real. Es que todas somos reales desde perspectivas completamente diferentes. Alguien que tenga la solvencia económica sigue siendo real en su contexto, así como alguien que no tenga ni un peso sigue siendo real en su contexto. Entonces, sí es como que... No necesariamente la de acá tiene la culpa de lo que está viviendo la de acá. Y al revés. Claro. Si no, o el típico, y siempre peleo esto, de que es que hablas desde tu privilegio. Pues, ¿desde dónde más chingado voy a hablar si es lo que estoy viviendo, ¿sabes? Y tal vez desde mi privilegio no voy a hablar igual que lo que le está pasando a las millonarias, ¿no? Entonces, yo hablo en mi contexto. Entonces, empiezo a... O sea, ¿te das cuenta entonces que tienes psicosis postparto? Sí. Cuando me doy cuenta es cuando le digo a mi pareja, necesito ir a México porque no puedo estar sola con la niña porque soy, acepto un peligro para ella, ¿no? Y eso es también bien fuerte. Aceptar que puede ser un peligro para tus hijos porque es algo que tú no puedes controlar. Se desató un caos, nos separamos por como tercera vez. Se pelearon. Ajá, durísimo. Yo salí huyendo de la cabaña, sí. A pesar... Pero a ver, ahí me perdí. O sea, él te apoya, te dice, ok. En esa parte. Ajá, pero quédate aquí, ¿sabes? O sea, sigue aquí conmigo. O sea, el quererte regresar a México... Ahí ya no me apoyó. Y eso fue lo que te entonó en la pelea. Sí, entonces eran todos los... Fueron como dos semanas de... Y no te vas a llevar a mi hija y te vas a ir sola y no vas a volver a viajar nunca y no me va a volver a ver. O sea, era así como que muchas cosas. Y tuve que salir huyendo de allá. Tomé un camión 22 horas con Gaya de 11 semanas. O sea, sí te escapaste. Sí, sí, sí. O sea, sí sabía que me iba a ir ese día, pero sí tuve que irme así como que sin despedida. O sea, no fue romántico, fue un vámonos, ¿no? Y llegó, nos separamos, llegó a Tijuana, de Tijuana tomó un avión a Chiapas y ya como que llegando a Chiapas yo ya pude como que, wey, estoy a salvo. O sea, porque cualquier cosa sé que alguien más va a poder por mi hija. Y vivo todo eso en silencio. O sea, Gaya, estamos hablando de que hasta los cuatro meses veo por primera vez un video de una creadora de contenido de, no sé de dónde que era, hablaba inglés. Y habla por primera vez de la psicosis postpartum. Y dice, es que todo el mundo habla de la depresión y que te pones triste, pero no hablan de cuando te pones loca. O sea, de que, wey, piensas que le vas a hacer daño todo el tiempo. Y para mí fue así como de, no estoy loca. No estoy loca. O sea, no me lo inventé. No soy yo nada más una mala persona. Es algo que físicamente nos pasa, ¿no? O mentalmente nos pasa. Y ahí fue donde dije, tengo que empezar a hablar más de esto. Porque cuando nació Gaya yo todavía estaba, no, yo soy de viajes, me tengo que enfocar en viajes y nada más hablar de los viajes y, bueno, viajes con bebé. Y ya cuando empiezan a pasar todas esas cosas dije, no, me tengo que empezar a enfocar más en la maternidad porque... Es lo que estoy viviendo. Es lo que estoy viviendo y no lo escucho en ningún otro lado. Y lo empecé un poco por mí porque digo, bueno, igual y se lo digo en voz alta, tal vez una persona va a empatizar y yo no me voy a sentir tan loca. Y cuando me doy cuenta de la cantidad de personas que empatizamos dije, bebé, es que no se vale, no se vale que vivamos en silencio todo esto. ¿Cuándo escuchas tú por primera vez el término de psicosis postparto? Lo empiezo a leer. Porque lo vivías. Sí, sí, sí. Lo empiezo a leer ya cuando llegué a México. Ok. Y cuando veo este video lo empiezo a investigar de lleno, de lleno, de lleno, de lleno. Entonces ya empiezo como que a ver más lo de onda en la terapia y todo este show. Y cuando fue lo de los dos años, sí me quise ya como irme con un psiquiatra. Ahí es lo que te iba a decir justamente porque yo antes de venir aquí, la verdad es que hasta que entré a tus videos, supe sobre esta psicosis. Dije, ¿será real? ¿Será esto cierto? Porque yo ya ven que siempre... Entonces lo que hice primero fue investigar y aparte describí a una psiquiatra que es la doctora Abby, que ella es una muy buena psiquiatra. Y me dijo, sí, claro que existe, te voy a mandar el artículo. Me mandó, lo estuve leyendo y dije, claro que esto tiene fundamento científico. Sí. Llegas con este psiquiatra y ¿qué te dice? No, o sea, para esto yo ya lo había como... ya había pasado el mayor momento. Entonces como que ya llegué al psiquiatra ya cuando nada más eran pensamientos intrusos. Y ese es el problema con este tipo de psicosis y con muchas, me imagino. No, no te atreves a decir las que están en tu cabeza. ¿Sabes? De, by the way, me imagino matando a mi hija. O sea, no vas diciéndole a la gente esto. Entonces te lo guardas hasta que lo tienes que sanar de alguna u otra manera. Cuando yo ya reconozco lo que es y puedo hablar, me atrevo a hablar de lo que es, ya lo había como que sanado y empiezo con los pensamientos intrusos. Y fue donde empecé a investigar sobre qué podía hacer. Entonces, sí te recomiendan de que medicinas y así. Y dije, no, yo creo que con terapia estoy bien porque igual ya no tengo las alucinaciones como tal. Pero sí hay momentos en que digo de, wey, momentos de mucho estrés. Me lo desatan. Empecé a tener alopecia. ¿Sabes? Todas estas cosas maravillosas. Se me casó el... No, tengo un hueco en la parte de atrás por todo lo que es. Y yo lo reconozco. Yo tengo una maternidad muy privilegiada porque no estoy corriendo por la renta, porque no tengo una violencia familiar en casa. O sea, nada más tengo una. Entonces yo digo, wey, ¿cómo están la mayoría de las mujeres? Y tú hace rato decías, es que las mujeres tenías que pasar lo de la menstruación, lo del par... Tan solo hacer pipí. O sea, eso yo siempre... Por eso yo sí creo, y no es por quedar bien, que de verdad las mujeres sufren mucho más que los hombres. Claro, y que obviamente ustedes lo normalizan porque es su realidad. Alguna vez hablaba con... Bueno, no una, varias veces con personas que viven con discapacidad. Y es como, pues es que no los sentimos distintos porque es lo que nos tocó vivir. Entonces pasa lo mismo con las mujeres. Pero yo tan solo dije, si quiero ir al baño en la carretera... Pero las mujeres como todo mucho más difícil. Pasa esto, te separas, y ahí sí es la separación definitiva con tu esposo. No, porque yo... Pues sigues aferrada, si me casé y tengo hijos, tengo que hacerlo funcionar, ¿no? Porque eso es lo que hace una buena esposa, luchar por su matrimonio. Entonces, me vengo a México, retomo las redes, porque yo ya había cerrado redes por completo. O sea, eliminé todo. Amiga, ¿por qué hiciste eso? Porque estaba yo mal, o sea... O sea, pero porque te lo había dicho, ¿eh? No, 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 eso fue por decisión. Recibía mucho hate por el estilo de vida que teníamos en la cabaña. Y me llegaron a decir que me podían quitar a mi hija por child abuse. Ajá. Por el estilo de vida, que pues no era un estilo de vida común. Entonces yo dije, wey, no tengo por qué lidiar con esto. Y bendito sea, lo hice antes de parir. Entonces la psicosis ya no me tocó con redes. Sí, no. Si no hubiera sido peor. Y retomo redes, me empiezan a decir, es que amiga, si quieres retomar esto, sí o sí tienes que hacer video. Ya estaba la ola de TikTok y yo, no, yo soy de escribir y la foto, yo soy de las creadoras de antes, no sé qué. Y dije, pues bueno, voy a empezar a mostrar cómo viajo con Gaia. Porque esto es algo que comparto muchísimo. Cuando yo anuncio que estoy embarazada, pierdo muchísimos seguidores. Porque pues la idea es, ya va a ser mamá, ya se le acabó la aventura, la vida, lo emocionante. Otro estigma a la mujer. Otro estigma más. Porque a un hombre sí podría bajar. Ah, claro, claro, claro. Entonces empiezo, regreso a Chiapas sin nada. Me dedico a pintar murales en casas por 500 pesos. Órale. Con esos 500 pesos me iba yo a San Cristóbal a crear contenido de viajes. San Cristóbal es un pueblo mágico de Chiapas que es muy bonito y hay mucho para crear contenido de viajes desde allí. Y me llevaba mi bebé de tres meses en el fular y yo subiendo cascadas y todo eso. Entonces eso explota porque la gente es como, sí se puede. O sea, sí puedo seguir viajando aún con bebé. Y de ahí empiezo yo a compartir mi día a día cuando todavía era muy nómada. Y bueno, pues ahí como que se hizo. Se retomó. Se retomó a las redes. Empiezo a tener campañas. Entonces yo le digo a mi pareja de creo que creo que puedo mantener. O sea, creo que puedo echarle ganas aquí y puedes venirte. En lo que tú te acomodas, yo me encargo. Ah, porque no había mucho, él no le gusta mucho trabajar. No. En ese momento no, no sé ahorita. La verdad no puedo hablar por la persona que es ahorita. Pero en ese momento deja la granja. O sea, al final nunca cosechó nada. O sea, estuvimos ahí de vicio. ¿Pero qué sembraban en la granja? Marihuana. Él estaba haciendo una granja. No en donde vivíamos, pero al lado él estaba trabajando en una granja de marihuana. Y es que la verdad es que también tenía adicciones. Claro. No lo habíamos dicho. Sí, sí, sí. Él tenía problemas de adicciones. ¿Cuándo consumía cocaína? Cuando yo lo conocí todavía consumía cocaína. ¿Ya cuando tú estabas con él? Cuando empezó, ajá, la dejó. Pero sí, cuando nos peleamos. ¿Y no le votó más así? Sí, los primeros meses sí, fue duro. Y yo la verdad es que nunca había estado cerca de una persona adicta. Entonces muchas cosas yo no. También fue un juego de quiero empatizar con sus problemas de adicciones y de salud mental. Y un momento de no las entiendo, no puedo empatizar, no puedo yo tirarme al piso nada más para ayudarlo. Entonces llegó un momento que dije, güey, mi salud mental se está yendo a la borda. Uno de los dos tiene que estar sano por ella. Y ahí fue donde dije, no, pues hasta aquí. Me vengo a México. Y él sí te alcanza acá en Chiapas. Sí, no, ya me alcanza en Chiapas. Y ahí fue donde yo le propongo de vámonos a vivir a la Ciudad de México, porque allá está donde, pues lo bueno, ¿no? Para la creación de contenido. Que estamos hablando del 2021. 20. Sí, 21. 21 o 22. No, 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 22. Ya empezando. Tengo menos de dos años en Ciudad de México. En 2022 tengo una campaña que me da para pagar el primer mes de renta, el depósito y un mes más. Y era lo único que tenía. Era así como, vamos a probar suerte. Chiclipega. Y en lo que tú, porque él decía, no, yo voy a dar clases de patinaje, yo voy a hacer esto, y pues también puedes trabajar en redes, ¿no? Yo te apoyo. Llegamos a Ciudad de México, encuentro departamento. Al mes nos separamos. Y de ahí fue para el real. Empecé a subir, ya subir, ya subir, ya subir, ya subir. Y me fue muy bien. Y ahora te tiene que ver en todos lados. Y ahora me ven todos. Ya estamos tratando de sanar nuestra relación también, porque sí, fue muy caótica la separación. Fue muy pública, porque él tenía, lo dejé con medio millón de seguidores en TikTok. Oh, ok. O sea, él también creció en redes. Sí, sí, sí. O sea, yo lo tenía en la sopa, oigan, síganlo, no sé qué. Entonces. ¿Y el de qué hacía contenido? No, pues, conmigo. O sea, nada más. Ok. Ajá. ¿Y cuál es el punto de quiebre? ¿Qué dices? Esto ya, como decimos acá, ya basta de estupideces. Ya teníamos varios. O sea, cuando estábamos en la montaña, como él se dedicaba a trabajar, yo dije, pues, mi aportación ahorita va a ser el hogar, porque, pues, somos un equipo y cada quien tiene roles no tiene nada que ver con el género. Me pongo a cocinar, a limpiar la casa, todo eso, porque yo estaba muy embarazada para otras cosas. Y cuando nos regresamos en México, como que él se quedó con esa misma idea, pero yo ya en México era la que proveía. Entonces, era así como de que, güey, pues, ¿tú qué hiciste de comer? ¿O qué onda con la niña? Entonces, me di cuenta que no. Su idea de ser buen padre era jugar con ella. Pero, aparte de jugar, también hay que limpiar la casa, hay que darle de comer, hay que lavar los pañales. Hacíamos pañales de tela, todo este show. Entonces, empezamos a quebrar muchísimo. Y yo le decía de, güey, ayúdame, échame la mano, porque la neta esto me está agobiando el trabajar, cuidar la casa, verlos por ustedes, ver lo de la niña. Y me acuerdo que él me decía de, ay, ya no es para tanto. Entonces, sí ya estaba como que, hazme una. Hazme una buena de la que yo ya no pueda regresar. Porque, al fin y al cabo, amor no era el problema, sino eran todas estas cosas que dices de verga, esto no está muy justo que digamos. Y cuando fue el cumpleaños de mi hija, nos fuimos a Tijuana a festejarlo, porque ahí podía llegar su mamá, mi mamá, estaban todas las abuelas y así. Y tuvimos un pleito donde explotó enfrente de todas. Y me acuerdo que Gaya estaba llorando y él estaba gritando. Y yo le decía de, güey, dame a la niña. Y en un momento dijo así de, no, porque también es mija. Y para mí fue un click. Fue así como que de, yo, porque cuando estás en una relación violenta, tienes una disociación y dices, pues esto es lo que me merezco. Esto es lo que, esto es un pleitito. O sea, ya como que minimizas todo eso. Pero para mí fue así como que igual yo me lo merezco, pero ya no. Entonces, por eso en ese momento dije de, a México ya no regresas. Al menos a mi casa ya no regresas. Y ya, se fue a Boston. Peleamos mediáticamente por un año. Ah, ¿sí se pelearon por redes? O sea, él hacía muchísimos videos. Esa no me la sabía. No, hombre. O sea, ¿qué videos hacía? Cuando él se regresa a Boston, hizo tres videos llorando, pero berreando de que como yo no lo apoyaba y no lo entendía. Y yo ya no quería que viviera en México. Y luego su versión fue que yo me separé porque yo quería seguir viajando sola y disfrutar de la fama sola. Que no tiene nada de sentido. Y así, o sea, constantemente. Luego empezó, pues nunca había. ¿Y si te llegó hate a partir de ahí? Ah, muchísimo. Por siete meses recibí hate porque no hablaba yo del tema. Hasta que hice el podcast de ¿Por qué me separo? Fue la primera vez que yo habló del tema. Porque sí era, o sea, él lloraba de pobre. Ya sabes, videos de él las extraño tanto. Pero no venía, no mandaba dinero, no nada, ¿no? Entonces, este... Y en las redes sabían que él tenía el trastorno. Sí, sí hablamos del tema. Entonces, yo quedé como la mala por no seguir apoyándolo, ¿no? Algo que pasó como Fernando del Solar con el coronado. Exacto. Y la neta es bien cansado. O sea, llega un momento en que te tengo que soltar porque si yo me voy de encargo ya no va a haber manera, ¿no? Y aparte también tienes que hablarlo. Ya lo hizo Shakira, ¿no? Sí. Entonces, tenías que facturarlo. Tenías que sacar el video y le fue bastante bien. Tiene más 1.5 millones. Sí, sí, sí. Y este... Hablas y ahí se apaciguan las aguas. Se tranquiliza el asunto. Para esto ya habían pasado siete meses donde el video llora, 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 llora. Pero era de, pero no lo vas a ver. Pero no mandas dinero. No entiendo bien cómo está esta onda. Y la verdad es que solito como que se enterró y la gente dijo, nah, este güey es puro bla, bla, bla. Y realmente no hace nada. Si estuvimos apaciguados, empieza a hacer videos etiquetando a noticieros de Estados Unidos aclamando que yo había secuestrado a la niña y que Frigaya y cosas así. Obviamente nadie lo peló, pero sí me daba mucho coraje porque hasta ese entonces yo lo dejaba hablar con la niña por celular. Y dije de, güey, no puedes ir a hacer un video diciendo que yo te secuestré a la niña y luego esperar que yo reciba la llamada para que estés, mira con tu papá, gaya. O sea, lo bloqueo. Y dije de, güey, también parte de mi responsabilidad es proteger a mi hija de hasta de su papá. No porque le fuera a hacer daño a ella, sino porque él no estaba viendo por él. Y dejamos de hablar como por seis, siete meses. ¿Que fue finales de 2022? Sí, no, fue como principios ya del 2023 hasta hace un mes. Ah, o sea, ya retomaron apenas la... Nos, legalmente nos divorciamos hace como un mes. Hago yo una fiesta de divorcio que también se puso súper viral. Ah, esa sí creo que sí la vi. Sí, 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 sí. Y como que a partir de ahí, como que él también ya soltó, ¿sabes? Fue así como que, bueno, ya fue, ya fue. Entonces, ¿podemos hablar de la niña otra vez? Ya retomamos... No se han visto. No, sigue sin venir a visitarla, pero ya hablan por teléfono. Ya se accedió a darme la patia potestad, algo que antes no quería. Ok. O sea, y ahora ella me dice, la neta, la neta es que yo no le voy a dar la vida que le estás dando. Ha sido una excelente madre, ya es una excelente niña. Entonces, ya como que se tranquilizó bastante, pero tuvimos un buen drama, se fue a Dubái, se volvió musulmán y todo esto. No, fue, de verdad, fue una novela, pero ya ahorita ya es como que, si yo tengo la opción de que después de todo ese drama pueda ser mi mejor amigo para el resto de mi vida, la voy a tomar. Sí, porque aparte nunca va a dejar de ser el papá de la niña. Exacto, y qué desgastado estar peleando con la persona que es el padre de tus hijos toda tu vida. Entonces, no es mi mejor amigo ahorita, pero ya podemos tener conversaciones decentes. Sin embargo, desde la perspectiva de yo me encargo de todo, ¿sabes? O sea, yo sigo siendo la proveedora, yo me encargo de Gaya y todo este show, pero por lo menos ya aceptó darme la custodia. Oye, qué padre. ¿Y ahorita cuántos años tiene Gaya? Dos años y medio. Dos años y medio. Ya le pasaron los berrinches de los dos años, porque yo sé que tú tienes... Qué fuerte fue. O sea, sí, 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 ajá. No, no, no. Bueno, ahorita justamente porque sé que hay un término que efectivamente a mí... Los terribles dos. A los terribles no, no, pero antes la educación respetuosa, que es algo que también de pronto estos calificativos de medicina, en mi caso, la medicina germánica y la medicina... A ver, no, si es medicina con... Ser medicina es más que suficiente. Claro. ¿Cómo defines tú esta educación respetuosa o a qué se refiere? Porque tú la has implementado en Gaya. Sí, no soy experta en el tema, no soy alguien que pueda dar clases al respecto, pero básicamente la crianza respetuosa es verlos como uno a uno, ¿no? Te voy a respetar como si fueras un adulto. No porque eres niño te puedo violentar o te puedo, o sea, invalidar tus emociones o tus actitudes, ¿no? No significa que me pueda pasar encima y yo le diga, ay, gracias, mi amor, eres la mejor. No, porque luego lo toman muchísimo como la crianza permisiva, ¿no? Claro que debemos, y es importantísimo tener autoridad, tener límites, decir no y todo esto, pero desde manera respetuosa. No tengo por qué insultarla, no tengo por qué decir, eres una tonta, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Ni tengo que jalonearla, ni pegarle, ni darle en algadas. Y, ay, mi mamá un chungadazo me hubiera dado ya con eso. Nada de eso, ¿no? O sea, se puede hablar. ¿Por qué es tan difícil? Porque nuestra generación no viene con una crianza respetuosa. Tú sí fuiste de las que te dan con el cinturón. Claro. Digo, mamá Lucha se controló bastante, pero claro que recibí mis chaclazos. Claro que sí. Y porque era lo normalizado, ¿no? Entonces, a la hora de yo criar respetuosamente, no solamente debo de gestionar sus emociones, debo de gestionar las mías. Porque, claro, ella empieza a llorar y quieres agarrarle y jalonear y decirle, ¡Ya! ¡Cállate! Y pues ahí es donde digo de, ¡Hey! Tranquiliza. Y eso es realmente lo complicado de la crianza respetuosa. Por eso a la gente se le hace muchísimo más fácil darles una nalgada ya que se cae. O darle la tabla. Entonces, sí es muchísimo diálogo, es muchísima negociación, sí da hueva, sí es algo que da medio flojería de repente, pero el problema, o sea, la cosa con la crianza respetuosa es que empiezas a ver los resultados, dicen, a partir de los dos años. Yo ya veo muchos resultados con mi hija, pero no son resultados inmediatos. Entonces, a la gente le desespera muchísimo porque, claro, los primeros dos años de vida estás teniendo diálogos con alguien que no habla, estás teniendo negociaciones con alguien que no entiende nada. Entonces, si llegaba de repente y era como que, ¡Gaia! Ya te dije esto 10 veces, no manches, a los 10 meses, ya te dije que no saques la arena de las plantas, o sea, la tierra de las plantas, ¿qué parte de eso no entendiste? Entonces, repetición, repetición, repetición. Pero sí, al final, a la larga, es bastante buena. Oye, y que a mí me sorprendió mucho viendo o cómo narrabas que ella a los 10 meses ya caminaba. Sí. ¿Eso también va en relación a la crianza respetuosa? No. O más a que se lo achacas, porque, por ejemplo, yo empecé a caminar hasta el año, hasta los 12, 13 meses. Claro. Cada niño es diferente, se recomienda no comparar a tus hijos con ninguno, todos tienen su propio desenvolvimiento, su propio proceso. Claro que si se tardan cinco años, todos esos también hay que checar. En la misma cartilla de vacunación viene, a los tres meses sostiene la cabecita. sí, hay ciertos parámetros, ¿no? Sin embargo, no sé si sea un tipo de crema, pero algo que yo aprendí desde muy chiquita con Gaya, que es, es bien importante enseñarle lo peligroso para hacerlo seguro. Entonces, nunca fui una mamá temerosa, nunca fui de, ay, no te vas a caer, no sé, tú que no se subas a la escala, que no hagas esto. Entonces, la he dejado mucho en libertad y ella también, como te digo, es muy aventurera, muy salvaje, muy así, ¿no? Muy intrépida. Entonces, yo le he dado como que todas las oportunidades de que ella pueda seguir siendo intrépida y eso ha ayudado a que sea muy buena con su desarrollo psicomotriz y todo eso, su seguridad. Y aparte, la estimulación temprana. La estimulación temprana. Entonces, hemos sido muy activas. Los viajes han ayudado un montón porque de repente estamos nadando en un cenote, en una playa, subiendo a una montaña, una cascada, todo eso. Entonces, claro que todo eso ha ayudado bastante. Oye, ¿y va a haber un punto donde ella va a ir a la escuela? Eso es un gran como que tema porque no. O sea, mi idea, pero yo no puedo hablar por la luz del futuro porque en la vida pasan cosas, pero mi idea es hacer world schooling, que es básicamente educación en casa, pero viajando. Ok. Entonces, sí hay un concepto de que la educación y la escuela son uno mismo. Son cosas completamente diferentes. La educación la puedes tener desde muchas maneras. La escuela es una institución. Personalmente, no soy fan del sistema educativo, al menos de México. Hay muchos sistemas educativos, bendito sea. Entonces, ya que he estado investigando más, sí hay que el unschooling, hay que el Montessori, que es como el más famoso. Hay muchísimos que incluso es el forest school que está bien padre porque es la educación en el bosque, entonces los llevan siempre al bosque y aprenden la naturaleza y todo este show. Entonces, esa es mi idea hasta ahorita con Gaia de dos años y medio. Sin embargo, todo eso puede cambiar porque hay muchísimas cosas de la maternidad de las que yo todavía desconozco, ¿no? Entonces, antes ni siquiera quería guarderías y ahora la guardería me salva la vida porque si no me hubiera vuelto loca. Entonces, sí, sí, esa es mi idea por ahora. ¿Y ahí cómo serían validados los estudios de una persona? Existen diferentes tipos, o sea, cuando tú decides hacer homeschooling, supongamos, puedes tú pedir un, tú registras a cualquier sistema educativo del que tú quieras ser parte, te mandan un itinerario de estudio y tú puedes o llevar el itinerario de estudio o presentar el examen cuando sea fin de primaria, fin de secundaria, fin de prepa, o sea, si el día de mañana ya quieres ser doctora y tiene que ir a universidad lo va a poder hacer. Ok. Hay una película muy interesante que les recomiendo que se llama Capitan Fantastic, me parece que está en Netflix y más o menos muestran un poquillo de lo que es ese tipo de educación. sin tener, o pueden ver si son más, es que Luces es más internacional, yo soy más de aquí, si quieren ver una película vean la de este, ¿cómo se llama? La de Eugenio Derbez, Radical, no la he visto, no la he visto, pero igual. Es un sistema de educación también muy bueno, está muy bonita la película, muy buena para el promedio de las películas mexicanas. Claro. Entonces lleva bastante a la reflexión sobre los huecos que hay en la educación en este México y que no solamente depende de la cuestión de qué tanto enseño no el maestro, sino del contexto del alumno, ¿no? Claro. Si no tiene una buena red de apoyo, lo económico, la violencia que pueda haber en su municipio, entonces vayan a ver Radical o si no vean. Claro, Capitán Fantástico. Capitán Fantástico. Oye Luz, pues ha sido un gusto platicar contigo, ¿hay algún diagnóstico que tú consideres que haya cambiado tu vida? Que digas, a partir de que esta condición médica pasó o este suceso médico, creo que sí hubo un parteaguas de un antes y un después. Sí, no, definitivamente desde el que me diagnosticaron la lesión precancerosa sí me hizo pues cuestionarme a dónde quería ir, qué quería hacer, cuáles eran mis metas. Cuando me da la psicosis posparto, sí es como, güey, pierdes toda la estabilidad que tú piensas que tienes, entonces sí, sí dices de una, no puedo hacer esto sola porque creo que es algo que nos dice mucho a las mamás, es que mamá puede con todo, aunque pueda con todo, no quiero estar con todo, entonces algo que me identifica muchísimo en maternidad es que yo siempre ando con tribu y la crianza de mi hija y mis amigos lo saben es responsabilidad de una tribu entera, ya sea de mi familia y mis mejores amigos y ellos, gracias a Dios, tengo una gran, gran red que entienden esa idea, ¿no? y cuando fue lo de lo de la depresión de lactancia, post-lactancia, fue donde dije, ok, tengo que separar lo que es la maternidad de lo que es ser mamá, que fue otra de las cosas más virales que he hecho cuando dije de amo ser mamá pero odio la maternidad y está bien, o sea, si un día digo, estoy hasta la madre de no dormir bien, no significa que odio a mi hija, si digo, estoy hasta la madre que todo el tiempo me estén preguntando por mi hija no tiene nada que ver con que yo me desviva por ella, entonces, separar esas dos cosas a partir de esa depresión a mí me ha ayudado y me ha salvado muchísimo en maternidad. Y yo creo que eso aplica también para las personas, es como tu pareja así de, amo a mi pareja pero hay días que me desespera y es válido. Pero a las mamás no les permiten hablar mal de la maternidad o de sus hijos. Sí, o por ejemplo, también pienso en la profesión de amo ser médico pero estoy hasta la madre del sistema de salud, ¿no? y eso no te hace mal médico y efectivamente en las mamás que están romantizados y en cuestiones tan básicas como pareja o profesiones se ve hasta mal ahora mucho más en la parte de la maternidad. Yo sé que te, que te es incómodo de pronto hablar sobre esto del parto o del proceso que viste en la violencia obstétrica pero agradezco mucho que lo hayas, que lo hayas compartido el día de hoy. Un espacio más, creo que es importante dar esta visibilidad. Y que las personas puedan sentirse identificadas como te pueden encontrar en todas tus redes sociales para que justamente si necesitan o si quieren saber o tienen dudas acerca de, por ejemplo, los pañales de tela. Mi mamá es de las pocas porque ahora ya todos son bien flojas y ya no quieren lavar, pero mi mamá, bueno, no es que sean flojas, cada quien no sabe el contexto que no tienen tiempo. Tiene su gracia tener pañales de tela. Mi mamá era de pañales de tela, porque ya saben que yo, ya lo he dicho, yo soy Tlaxcala, yo nací en Tlaxcala, entonces mis papás también son, entonces ahí sí, todo ahí de tela y todo muy precario. No me gusta hacerme la víctima, pero sí era muy precario. Pero, ¿cómo le haces para lavar? O sea, ¿los metes a la lavadora así o primero los enjuagas? No, primero los enjuagas. Llega un momento en que la caca y tu heres son uno mismo, entonces sí, simplemente es perder. ¿Y lo sigues haciendo? Bueno, ya no, porque ya aprendió a ir al baño. Ya no, porque ya aprendió a ir al baño y porque ya nada más utilizo un pañal nocturno y un pañal de tela no absorbe lo que ella ya haría a sus tres años en la noche. Pero tuve pañales de tela por dos años. ¡Ay, esto don! ¿Y tú los hacías o los comprabas? No, los compraba y ahorita hay muchísimas opciones y hay muchísima información de cómo poder utilizar pañales de tela. Para que la vayan a seguir. ¿Cómo te pueden encontrar entonces? Me pueden encontrar como Luz Carreiro en todas las redes, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. En Instagram estoy como B.Trader, pero si buscan Luz Carreiro también me encuentran. Tengo el podcast del vuelo de una abeja donde he hablado de muchísimos temas de la maternidad y actualmente también estoy trabajando en el proyecto de Sin Pelos en los Labios donde hablamos de sexualidad femenina. Muy bien, deberíamos de venir aquí y traer a una psicóloga experta. Yo sé que hay muchos allá. Debería de ir yo para hablar sobre las enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión sexual por si me quieren invitar. Excelente. Muy bien amigos, pues cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. No olviden darle like, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bye amigos. Bye.